Bueno, pero... Como que va, como que vienen las declaraciones del diputado José Gutiérrez, presidente de la brigada, que es diputado de Camacho, ¿no? De creemos. Dijo hoy que Pedro García y Mario Cronenbol quieren generar polémica donde no hay, poniendo en duda el financiamiento de la campaña de Camacho. El diputado José Carlos Gutiérrez les pidió a Mario Cronenbol y su staff que más bien se fijen, dijo, por qué están trayendo gente del interior para reemplazar a incapaces masistas. El diputado Gutiérrez también dijo que los recursos para financiar la campaña de Luis Fernando Camacho vienen, dijo, de Kermes, de Aportes, de Tareas Solidarias, y Camacho no está financiando campaña con recursos públicos. Aseguró Gutiérrez. No, yo creo que se quiere generar polémica nada más. Antes de que yo pueda responderle a ellos, que respondan por qué son incapaces, por qué se dejan traer y meter la yuca, y traer a otra gente, y los incapaces masistas aquí buscando pega, bailando salla con él, el otro tratando de imitarlo, y vayan y hagan que la gente trabaje, que los masistas trabajen, los de aquí, los de Santa Cruz, y no se dejen meter la yuca. Que respondan. Lo demás es polémica. Lo demás es querer echarle tierrita a las cositas. ¿Se acuerda cuando Crono envolvió? No, Camacho, no, si lo enjuician, que se busquen candidatos. Ahí lo tumbaron. Después, que lo enjuicien. Hubo golpe, así, de chupazón. Pero por supuesto, por supuesto, nada que ver. Aquí estamos generando una unidad, y esa unidad se la generó en la gobernación. Todos apoyan. ¿El financiamiento para la campaña de Camacho dónde sale? Aquí está. Yo soy uno de los que está organizando todos los territorios en la C-45, y la gente se organiza sola. Y está haciendo caras, está haciendo quermés, está haciendo unas cosas y la otra, cuotitas para acá, están comprando una barra de jabón, cortándola en cuatro, están comprando alcohol, están otros botecitos, otros cortes de la bolsita, la gente colabora y ayuda. ¿Sabe por qué? Porque no quiere incapaces masistas, porque no quiere gente chupa del centralismo. Por eso es que va a apoyarse a sí misma.